Ahora con mucho gusto escuchar a Sergio Galván aquí en La Voz del Pueblo. Fíjense, Sergio constantemente se expresa con mucha fuerza aquí en Sin Censura y de una forma muy artística, muy muy artística. Eso me da mucho gusto que pueda hacer estas expresiones durísimas aquí en Sin Censura, que pueda él hacer este tipo de planteamientos de una forma muy artística, muy explicativa, reflexiva, que motiva precisamente a que nos toquemos la conciencia, a que pensemos sobre lo que está ocurriendo, no solamente en México, sino en el mundo. Escuchemos a Sergio Galván aquí en La Voz del Pueblo. Hijos de mi arma, estoy seguro que ya me extrañaban. Y pues tuve que darme una vueltita a estos ambientes terrenales para ver cómo se estaban comportando. Y en razón de ver cómo se están comportando, he convocado a toda la curia, a todos los predicadores, a todos los que ahorita traen la lengua emponzoñada para que salgan a decir cuánta diatriba se les ocurra en contra de la famosa Cuarta Transformación. Que nunca se les olvide a los seres humanos mundanos que el poder que hemos instaurado en lo que se da a conocer como la iglesia, institución, que tenemos un poder insospechado, como no tienen una idea. Que somos capaces de lavar cerebros, que somos capaces de endiablar gentes para que se vuelvan tremendamente feroces y se volteen hermanos contra hermanos, familias contra familias, sociedad entre la misma sociedad. De ese tamaño hemos depurado nuestro actuar para que no avance esa famosa Cuarta Transformación. Por eso es que he instruido a toda esa hueste de los famosos predicadores que por ahí les tengo muy estratégicamente ubicados para que les digan que no sean güeyes, que no sean pendejos, que no se dejen atolondrar por esas ideas que está queriendo imponer la Cuarta Transformación. Por eso les he dicho que aunque no lo dijo el llamado Maestro Jesús, de que sean dóciles como palomas y astutos como víboras o culebras, pues no lo dijo, pero lo decimos nosotros que la Madre, que somos bien expertos en tergiversar lo que el Maestro Jesús en algún momento dijo, pero que fue muy allá en su tiempo. Ahorita es tiempo de nosotros y vamos a imponer la voluntad de los que nos vestimos de largo, como faldas muy largas, y que nos damos la libertad de pendejear, de idiotizar, de engatusar a medio mundo, porque ese es nuestro poder que hemos instaurado en este mundo, en este planeta y nadie nos va a quitar esos privilegios. Y por allá, como se dijo en algún tiempo, sí, que suelten al Kraken, nosotros vamos también a soltar al Kraken antes de que nos suelten al tigre. Así que mis huestes, mis huestes de cabrones que saben decir chingadera y media lo pendejo, sigan engatusando a la gente para que tengan miedo, para que se atolondren cuando quieran levantarnos la voz. Ahí quedan. Le digo, buenísimo, como el queridísimo Sergio Galván se expresa ahí como si fuera una especie de obispo. Pero fíjese, hablando de cuestiones medievales y de nociones sumamente indignantes planteadas por ministros de culto, me pongo a pensar en cómo es que fue la Inquisición Española la que no solamente destruyó las vidas de muchas personas, tanto en España como en México y en varias partes de Latinoamérica, sino que era un instrumento de humillación. Este sombrero que se pone el buen Sergio Galván en esta interpretación que nos hace, emula al sombrero de los obispos. Es el sombrero que generalmente utilizan los obispos. Sin embargo, la Iglesia Católica, mediante esa institución tan asquerosa como fue la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, humillaba, no solamente torturaba y destruía los cuerpos y las vidas de muchas personas en su actuar, sino que también destruía las identidades, los corazones, la dignidad de las personas con ciertas humillaciones. Había una tortura que consistía en exhibir a personas que incurrían en la blasfemia o que incurrían en algún tipo de circunstancia ajena a las enseñanzas de la Iglesia, en las que les ponían un sombrerote así enorme, los amarraban de espaldas, de la espalda, ante la espalda, los amarraban de manos de la espalda, les amarraban las manos a la espalda, es lo que quise decir. Disculpe usted, les ponía una especie de atuendo blanco para seguirlos humillando, lo subían, o nada abajo, lo subían a un burro y los mostraban así por las calles de la Nueva España o las calles de Madrid o, vaya usted a saber, desde la noble, leal y mítica Ciudad de México, la gran Tenochtitlán, los llevaban ahí para que la gente se burlara de ellos, los atacara, les escupiera y etcétera. Hoy, bueno, pues, si hablamos de apostatía, si hablamos de blasfemia, pues, tendríamos que pensar en el cura a ese malvado, endemoniado que le mostrábamos ayer y que David, aprovechando que ya no lo sacó a reducir, Sergio Galván no lo va a volver a poner, ese cura endemoniado que, mire, no solamente ofende a una figura política, ¿no?, al presidente López Obrador, nos ofende a todos nosotros al minimizarnos, al tratarnos como si fuéramos estúpidos, al, además de todo, incurrir él mismo en la blasfemia, al, como bien menciona Sergio, puedes hacer un comparativo entre lo más sagrado para nosotros, los que creemos que es Dios, que es el Espíritu Santo, con el tentador, que, pues, es todo lo contrario, ¿no?, al hablar de las palomas y las serpientes, al exigir este cabrón que tengamos esa dualidad, ¿no? Pues, mejor, mire, yo lo que le recomendaría a este desgraciado que llama a votar por Xochitl Galvez, que ofende, que blasfema, es que, pues, mejor se cambie de religión, a lo mejor le funciona muchísimo mejor el budismo, no sé, ¿no?, yo creo que del budismo no lo admitía, yo lo digo por esta concepción del yin y el yang, ¿no?, ya ve que, y se toman varias religiones, no solamente en algunas religiones asiáticas, varias religiones toman este concepto del yin y el yang, de cómo en un ser humano existe la bondad y la maldad clara y absoluta, ¿no?, entonces, pues, este güey tiene ese concepto, ¿no?, del yin y el yang, pero eso no comulga para nada con las enseñanzas de Cristo, ¿no?, él nunca habló del yin y el yang, este cabrón, ¿sí?, mire nada más. Consciente, decidido, no se equivoquen otra vez, no se equivoquen y hay que convencer a mucha gente para que no lo vuelva a hacer, de veras, es un problema, todo el mundo fuera de México nos ven como un país en desastre, dividido, confrontado con un idiota que se dice presidente y nosotros y muchos creyéndole y no me equivoco, no me equivoco, están delante de nosotros pruebas muertos, se han robado lo que han querido, desaparecidos, ¿qué pruebas más quieren para entender? ¿somos tan indolentes o somos tan idiotas o somos cómplices? ¿eres idiota o eres cómplice? ¿te van a dar dinero? ¿eres idiota o eres cómplice? por eso aquí aplica y repito el principio que Jesucristo da, sean humildes como las palomas y astutos como las serpientes, es decir, astutos como las serpientes es que tenemos que ser estratégicos, hay estrategia, ve, 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 lo que digo yo, pinche blasfemo de mierda, me ponen por ahí que mejor debería irse a la religión de Satanás y exactamente ese pinche demonio que tienen ahí, yo le digo a usted ese cabrón más allá de ser sacerdote pues es un ser humano y la constitución lo protege incluso a él, con todo y que vamos, el Estado mexicano está secularizado, está dividido, no puede existir religión en el Estado mexicano en las circunstancias gubernamentales, él tiene la libertad de expresión para hacer este tipo de planteamientos sin ningún problema, pero pues suena muy hipócrita y es muy cuestionable que alguien así haga este tipo de comentarios, que se ponga del lado incorrecto de la historia mediante una serie de mentiras. Yo le digo a usted si de pronto este cura endemoniado fuera ahí a de alguna otra forma pues expresara este tipo de comentarios dando argumentos, bueno, pues yo creo que otro gallo le encantara, ¿no? Si de pronto dijera, a ver, yo no estoy de acuerdo con el gobierno de López Obrador por esto, esto y aquello, pero ese soy yo, usted decida, yo le invito a usted a votar por Xochitl Galvez por esto y esto y aquello, ah, bueno, pues ahí es distinto, ¿no? Pero utilizando estas alegorías, estos comparativos, engañando, mintiendo, diciendo que la economía está de la chingada y cuando no es cierto, ¿no? O sea, ya quedó muy claro que no es cierto, ¿no? Ya, o sea, imagínense, México en estos momentos está en los niveles de desempleo más bajos en toda su historia, también se ha reportado ese crecimiento del salario mínimo que no ocurrió desde hace décadas debido a ese llamado periodo neoliberal, entre 5 y 10 millones de mexicanos salieron de la pobreza con datos oficiales, con datos oficiales, vea cómo está el dólar frente al peso entre 16 y 17 pesos después de que llegó hasta los 25, tantas cosas, ¿no? La capacidad de compra del mexicano y la mexicana incrementó dramáticamente, la inversión también, o sea, esa pendejada que dice este cura de que somos el arroz de reír y somos los idiotas del mundo, es una mentira, no, obviamente nunca se ha metido a Instagram o a TikTok en el que tiro por viaje extranjeros hablan de maravillas de su visita a México, de lo muy avanzado que vieron México, de lo muy bien que los trataron, de cómo es que ya se quieren mudar a México, ¿no? Van a decir ustedes, ¿y tú por qué no te regresas a mí? Bueno, pues ya tengo aquí yo mi familia, ¿no? Ya ves que es como el que se quedó atrapado en la super autopista en la cincuenta, ¿no? Ya se quedó ahí ya su puesto de hot dogs, igual yo ya me quedé aquí, ya, ya, algún día regresaremos a la tierra que nos vio nacer, vamos a decir las cosas como son, O sea, este tipo podría decir yo estoy a favor de Xochitl Galvez presentando argumentos, pero toda la oposición, toda la derecha se basa en eso, en mentiras, en hipocresías, en cinismo, en asustar, en condenar, en ofender, eso es lo que es este cuate, por eso es que yo respeto tanto al padre Alejandro Solalinde, ahorita que no me corté todavía don David, quiero hacer el comparativo rápidamente, yo insisto, de verdad que cualquier ministro de culto puede expresarse como quiera, tiene libertad expresión, son seres humanos también, sin embargo, creo que deben en definitiva cuidar a su rebaño como pastores, deben pues echarle ganas a la vida en cuanto a tratar de sacar adelante a su rebaño, deben ponerse del lado correcto de la historia como siempre lo hace el padre Alejandro Solalinde, de hecho, hay ahora sí no